Estamos transmitiendo Universal de Montevideo, Uruguay, con las redes, emisoras del interior del país, por Internet, para el Mundo y también por nuestros canales de YouTube. Aútbol, que va a tomar la selección uruguaya por Oliveira. Oliveira coloca la pelota al medio, vino para Valverde, juntamente corre a tomar la pelota, Araujo se escapó. La pide Pelitra, Araujo se va, tocó abierto, un cabezazo y gol. El uruguayo Darwin Núñez, el uruguayo Darwin Núñez, el uruguayo Darwin Núñez. Se escapó el puntero izquierdo Araujo, metió un centro, agachó la cabeza Darwin Núñez y metió la pelota contra el palo, aquí en el estadio Centenario, a los 40 minutos. Golazo de Darwin Núñez, Uruguay 1, Brasil 0, gran jugada Araujo Centro y gol de Darwin Núñez, gana Uruguay. Desbordó por primera vez un puntero, llegó hasta la línea final y el heredero, apareció el heredero del gol, el responsable de mandarla a guardar, el hombre que tiene que aparecer en las difíciles. Darwin, ponete la 9 y marcá contra Brasil, el heredero. Por las puntas, allí Araujo desbordó, tiró a media altura y Darwin Núñez se agachó para marcar el tanto de apertura, no había llegado a Uruguay, convierte y está ganando el partido. Aún vol que va a tomar Bruno Méndez para el equipo uruguayo que está ganando por 1 a 0 por las eliminatorias del campeonato del mundo frente a más de 60.000 espectadores, se vendieron más de 55.000 entradas. Aún vol que va a ser vestido a la selección uruguaya, coloca la pelota, está su universal para el mundo, va pelota para Núñez, gira, domina, lo marcan dos hombres. De aquí también, ¡gol, gol, gol! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol uruguayo de la Cruz! Fue la pelota de Núñez para atrás y entró de la Cruz, oportunista número 7. Decreta el segundo gol de Uruguay que se veía venir porque había sentido el impacto el equipo brasileño de estar perdiendo 1 a 0. Fue la jugada para Núñez que con esta se consagra porque sacó el pase para atrás y vino de la Cruz a tocar la corta y decretar el segundo gol para el conjunto uruguayo de la Cruz. Gala Uruguay 2 a 0, se queda con el partido en la mano, gol de la Cruz, el primero fue de Núñez, el segundo de la Cruz, está ganando Uruguay, carajo. Toda de Darwin, toda de Darwin, apiló cuatro hombres, entre cuatro no se la pudieron sacar y la metió de Pultín para atrás y apareció sorprendentemente de la Cruz para poner el... 2 a 0, Glincaja. En cuanto al saldo de goles, siete puntos en la tabla, igualando a Brasil que ya tenía siete puntos, devuelve la pelota a la selección brasileña, va al toque de balón por adentro, corre para tomar la pelota, Arana. Nuevo Fiat Fastback, SV Coupé, más tecnología, más espacio y la seguridad que solo Fiat puede darte, probar en su red de concesionarios, importa, respalda, se ve. Ataca con la pelota Uruguay, lleva la pelota ahora Valverde para Piqueré, levanta un centro largo, sale para buscar la pelota cómodamente Ederson. Diego Radiadores, el original, está en Galicia allí, la esquina del radiador, no te confundas, Diego Radiadores, el de toda la vida en Galicia allí. Se escuchó. Comenzó Perú-Argentina en Lima. Ataca con la pelota Brasil, va llevando por la punta izquierda el jugador Arana, Arana coloca la pelota para que contenga a Gabriel Jesús, levantó un centro que va violento atrás, deriva la pelota en dirección de Neres, va a terminar el partido, va a pitar el árbitro Herrera, maniobró Brasil, vino centro en dirección de Richardson, resta la pelota Uruguay, va a ganar Uruguay 2 a 0, devolvió la charrúa, impulsada y la paró Brasil. Total Quartz usa lo que tu motor necesita, lubricante es Total, mejora el rendimiento y protege contra el desgaste, para todo tipo de motor. Ataca Brasil y terminó el partido, terminó el partido aquí en el Estadio Centenario, se quebró aquel resultado favorable a Brasil de 22 años, con poder ganar Uruguay por las eliminatorias frente a los brasileños. Abrazos, saludos, emociones dentro del campo de juego y el público satisfecho. Uruguay cumplió con lo que debía hacer en el partido. La falda defensiva y por otro lado, el equipo tampoco tuvo falas cuando tuvo acciones de gol dentro de la cancha, anotó el gol después de una gran jugada de Maxi Araujo, que ya les digo, me encantó realmente su juego en el campo de juego y anotó Darwin Núñez. Y después una jugada de Rambullé y quebró la marracha 22 años, Uruguay 2, Brasil 0, primer concepto en esto. Bueno, un equipo que corrigió notoriamente muchísimos aspectos del juego, donde no había conseguido el mejor rendimiento. Hoy, la solidez defensiva de Uruguay fue perfecta, pero además hizo sentir el rigor de la camiseta y de jugar acá en el Centenario. Y pegó un par de patadas al borde del reglamento, como juegan los equipos del fútbol uruguayo, porque esa es la característica del jugador uruguayo. Y además, después supo cuidar todas las tarjetas amarillas, pero aprovechó las oportunidades para concretar. La gran victoria que se cimienta es en el trabajo defensivo y en el oportunismo para concretar y en la concentración. No cometió un solo error, no perdió un solo duelo los grandes jugadores que trajo Brasil. Rodrigo del Real Madrid, Vinicius del Real Madrid, no sé quién del Arsenal, Jesús del Arsenal, Neymar. No ganaron un solo duelo en trabajo defensivo los jugadores de Uruguay. Y además, cuando Uruguay logró atacar, fue punzante, incisivo, concretó, anotó y se lleva a un resultado que quiebra la historia y que marca el camino para ir al Mundial. Ahora la opinión de Richard Arce. Creo que este equipo de Uruguay, y no me quiero olvidar de Nández, el corazón de este equipo celeste, pero desde que llegó Araujo a la saga, le dio clase con Cáceres. Y además, con un Maxi Araujo descubrimiento de Bielsa, que fue quien lo citó y de la era de los partidos amistosos y los de la eliminatoria, ha sido el mejor que ha interpretado al técnico Bielsa. Uruguay hoy ganó con autoridad, con fuerza anímica y con eficacia ofensiva cuando llegó a atacar. Gracias por ver el video.